Soy joven y tonta Erré muchas veces No quise saber del mundo de fe Y a pesar de mi genuidad Pude llegar hasta aquí Hace algún tiempo ya nada es igual Si alzo mi vista no hay por qué luchar Hay tanto temor en mi corazón No veo la solución Puede que en ti En ti La pueda encontrar Aunque sepas que nunca creí Tal vez ahora sí Tal vez ahora sí No me vas a encontrar El ejército arrastrando Pero bajo tu luz seguiré caminando La soledad me quiere quebrar Te ruego no me dejes caer No soy un santo Vivo en mi pecado No quiero perder Pero nunca he ganado Si quiero explicar Si quiero explicar Las palabras se van Y aquí estoy otra vez Pero en ti En ti En ti Me puedo encontrar Tengo esperanza de que Tal vez en ti En ti Tal vez en ti Aunque sepas que nunca creí Ahora Escucharé Si me llamas escucharé Yo quiero ser libre Todos encuentran la fe Todos encuentran la fe Escucharé Si me llamas escucharé Yo quiero ser libre Yo quiero ser libre Todos encuentran la fe Todos encuentran la fe Todos encuentran la fe En ti Sé que en ti Sé que en ti Tengo esperanza de que En ti En ti En ti Me encontraré Aunque sepas que nunca creí Tal vez ahora Sí Muchas gracias Sie Sie Gracias.